Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Ford Mustang Mach-E que esta vez recibe el visto bueno de la policía de Michigan y bueno, como sabemos el SUV 100% eléctrico de Ford ya pasó las exigentes pruebas de la policía del estado natal de la marca Ford, o sea Michigan porque como sabemos ahí está Detroit y Dearborn convirtiéndose en el primer vehículo 100% eléctrico en lograrlo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, a pesar de su breve vida en el mercado, el Ford Mustang Mach-E se dio tiempo incluso para convertirse en un automóvil de policía como se pudo ver recientemente en Reino Unido, sin embargo, pese a esta primera demostración la propia marca automotriz del óvalo azul está barajando realmente si crea una versión adaptada para ser un automóvil patrulla para ello realizó, estuvo realizando recientemente una serie de pruebas con su modelo 100% eléctrico con la colaboración de la policía estatal de Michigan dentro del Michigan State Police 2022 Model Year Police Evaluation un programa anual de evaluación policial para determinados coches con visos a convertirse en vehículos patrulla que se realizó el reciente 18 de septiembre, unas exigentes pruebas que el Ford Mustang Mach-E consiguió superar con buena nota convirtiéndose en el primer vehículo totalmente eléctrico que superó este análisis con éxito dentro de esta serie de pruebas, la policía estatal de Michigan, la policía del estado de Michigan eso quiere decir, evaluó la aceleración, velocidad máxima, así como también el frenado, las habilidades de persecución a alta velocidad y las características de manejo al realizar maniobras de emergencia no obstante, todavía no se consiguieron las notas específicas de cada prueba que se van a publicar más adelante para este otoño estadounidense bueno, esto es lo que dice Ted Keinis, quien es el director ejecutivo de Ford Pro el hecho de que el Mustang Mach-E resistiera con éxito la extenuante evaluación de la policía estatal de Michigan demuestra que Ford puede fabricar vehículos eléctricos que son capaces, resistentes y lo suficientemente fiables incluso para los trabajos más desafiantes bueno, como sabemos el Mach-E de uso policial que está en las imágenes junto a este artículo noticioso se ve idéntico precisamente a la versión de carretera de hecho, la única diferencia es el gran adhesivo de la palabra police o sea, que significa policía en inglés, que se encuentra a lo largo de los laterales del coche no posee una barra de luces, sino existen fotos de la sección interior que demuestren el equipo que se esperaría de un automóvil patrulla como radios o pantallas adicionales elementos que sí estaban presentes en el prototipo que la filial de Reino Unido de Ford presentó hace unas semanas para la policía de ese país la policía usa la máquina de una forma bastante distinta a los conductores normales además, aparte de estar patrullando los oficiales pueden sentarse durante largos periodos en un lugar para realizar una vigilancia o rastrear los movimientos de un sospechoso generalmente, un automóvil de policía se beneficia de mejoras como radiadores adicionales para el aceite del motor y el líquido de transmisión pero este modelo no va a necesitar estos elementos porque es un vehículo totalmente eléctrico y es que al final esta prueba sigue siendo un experimento como para comprobar las posibilidades del modelo McKee que un intento real de Ford para desarrollar una versión especial para la policía estadounidense aunque eso no significa que otras filiales como por ejemplo la británica no se atrevan a adaptar un modelo estándar a este nuevo uso en todo caso esta prueba será sin duda un punto de referencia perfecto para que la firma automotriz del óvalo azul tome una decisión sobre si lanzarse crear un coche eléctrico específicamente de hecho para hacer un vehículo patrulla hay que recordar que la versión GT es la más prestacional de este coche porque tiene como potencia 487 caballos y tiene como par máximo 860 nm de modo que puede alcanzar los 100 km por hora en tan solo 3,7 segundos unas cifras que le van a permitir a la policía responder rápidamente y con esto me despido adiós, comifuera, chao